Hola, muy buenos días. Les habla la abogada de Filia Díaz. Mi teléfono en la oficina es 513-618-2005. Y aquí traigo un video para comunicarles y contarles acerca de lo que hoy día estoy haciendo y para que ustedes en casa sepan cuál es el proceso que las víctimas de crimen siguen para rendir su testimonio. El día de hoy acompañé a dos de mis clientes que fueron testigos de un crimen que ocurrió y que lamentablemente no pudieron hablar con la policía cuando el crimen ocurrió, cuando se estaba llevando el crimen, porque obviamente había personas corriendo por todos lados, porque había demasiado terror, porque tuvieron miedo y entonces simplemente no se quedaron a esperar a la policía. En estos sentidos, cuando esto sucede, lo que se hace es hablar directamente con los detectives, con la policía y decirles, tengo dos testigos que no se quedaron para poder dar su testimonio. ¿Te voy a dar el testimonio por escrito o quieres que vayamos directamente a la comandancia para rendir este testimonio? Lamentablemente se cree que cuando uno se va a la comandancia de los policías o a rendir el testimonio, los oficiales de policía les van a preguntar no solamente el nombre de dirección y qué es lo que sucedió, qué es lo que vieron, qué es lo que aconteció, sino que también les van a estar preguntando cuál es su estatus inmigratorio, cómo pasaron, cuántas veces han salido de Estados Unidos, si tienen número de seguro social, etc. Y también se piensa que inmigración o los oficiales de inmigración van a estar aquí para detenerlos y arrestarlos. Eso no es el trabajo de un policía estatal o local. Eso no es lo que se debe hacer. Y en mi experiencia, en casi ya 10 años de experiencia con contratar de víctimas de crimen, nunca me ha pasado, nunca me ha sucedido todo esto y jamás llevaría a mis clientes directamente a la boca del lobo. Pero realmente lo que ocurrió hoy es que yo me comuniqué con el detective que estaba llevando el caso, hice una declaración por escrito, una narrativa de lo que aconteció, lo que ellos vieron, todo lo que sucedió, cómo, dónde estaban ellos, muy, muy, muy detallado. Y después eso se notarizó. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene fe pública y esto es bajo pena de protesta. O eso se le mandó directamente al detective y hoy solamente quería constatar, quería revalidar, quería ver la identidad de las víctimas y le pidió una identificación. Una de ellas tenía una identificación del estado oficial, pero la otra tenía una matrícula consular. La matrícula consular expedida por México o Guatemala sirve como una identificación gubernamental y la aceptaron. Les pregunto cuál es su teléfono, cuál es la dirección, verificó el nombre para poder añadir a las víctimas directamente al reporte de policía como testigo y les explicó en qué fase procesal estaba el crimen en este momento. Se les explicó también cómo ellas iban a participar en el litigio, en el juicio, si es que se necesitaba la comparecencia de los testigos. Tal vez no, no en todos los testigos se necesita la comparecencia de los testigos. Todo depende de lo que está sucediendo con la defensa del agresor. En este momento en particular, en este caso, el agresor no está teniendo las audiencias por la pandemia. Entonces se tiene que esperar a que el juicio corra su curso y que vayan y sea agendado para un juicio. Se estima que el agresor va a tomar una negociación con la fiscalía y eso en inglés se llama plea bargain. Esto no existe en nuestros países de origen en donde el fiscal empieza a negociar con la defensa en qué en qué se puede declarar culpable. Si esto no existe y eso realmente algunas veces nos explota la cabeza es cómo van a negociar. Si lo que pasa es que el fiscal tiene que comprobar. El Estado tiene que comprobar todos los elementos que ocurrieron, todos los elementos del crimen. Y muchísimas veces los elementos del crimen son muy altos y la carga de la prueba que tiene la fiscalía es muy alta. Entonces muchas veces los fiscales dicen prefiero tener una declaración de culpabilidad, una sentencia de culpable a un crimen menor del que fue formalizado a no tener o arriesgar que realmente no vaya a ser encontrado culpable. Y entonces esto minimiza también los riesgos para la fiscalía y minimiza también los riesgos para la defensa para que a lo mejor no se ha encontrado culpable de un delito mayor. Entonces cuando es citado a juicio es cuando los testigos y las víctimas son necesitados. En ese momento se les expide una orden por la corte que se llama supinas. Esto no existe tampoco en nuestros países de origen. Esto es una corte, una orden de la corte ordenando, esto no es si quieren, es una orden de la corte diciendo a los testigos y a la víctima que comparezcan a la corte para rendir el testimonio. Si esto es expedido no siempre los testigos y las víctimas van a rendir su testimonio. Muchas veces se utilizan solamente para presionar al acusado para que tome una negociación más alta. Entonces hoy lo que sucedió es que simplemente vinimos para que el detective identificara a las víctimas, a los testigos y solamente pudiera corroborar dónde viven en determinado momento que se les tenga que expedir esta orden de la corte si son necesitadas. También él quiso corroborar que si en determinado momento necesitan más información, ellos estarían disponibles para dar esta información. Entonces, para las personas que tienen miedo en comparecer a declarar y reportar un crimen, no tienen de qué temer. Vayan con un abogado que tenga experiencia, que tenga una relación con los detectives y con los departamentos de policía locales, o que por lo menos hable con anterioridad para poder asegurar que las personas van a estar seguras. Yo nunca llevaría a mis clientes a un lugar donde realmente van a ser perjudicados o donde posiblemente van a ser arrestados. Ahora, si las personas tienen una orden de arresto local o estatal, puede ser que sí llegan a ser arrestados, pero tiene que ser una orden de arresto estatal o local. Por ejemplo, que no se hayan comparecido a una corte porque les pusieron una infracción de tráfico o que no se comparecieron a una corte porque estaban manejados en estado de ebriedad o porque tienen un cargo de violencia doméstica y nunca lo enfrentaron. Eso sí, los oficiales, si ellos examinan, que no deberían estar examinando el récord criminal de una víctima, pero ellos posiblemente sí tengan esa jurisdicción de poder arrestarlo. Pero realmente a lo que les tienen más miedo a mis clientes es poder ser arrestados por un oficial de inmigración. No sucede. Y también las bases de datos de las policías estatales y locales no tienen comunicación con la base de datos federales de inmigración, del Departamento de Inmigración y Ciudadanía o el Departamento Directamente de Inmigración y Custodia. No tienen, no se comunican. Ok, entonces y también no lo generalmente no los arrestan. No he tenido ninguna víctima que sea arrestada porque decidió cooperar con la policía. Hay algunas víctimas que tienen miedo de cooperar, dar su testimonio, porque fueron deportados, fueron removidos de Estados Unidos. Si eres víctima de un crimen, toma esta oportunidad, ya que no puedes realmente hacer proactivamente que seas víctima de un crimen en Estados Unidos ni en ningún otro lugar. O sea, no puedes ir a, o sea, salir y abrir la puerta y decir, a ver, ¿quién me va a ser víctima de un crimen? Sí, entonces simplemente sucede. Es una coincidencia del universo que realmente y también es, bueno, muchas veces le dicen mala suerte, pero si lo ponen, si se ponen a ver que con esto pueden ayudar a solucionar el tema y su caso inmigratorio, yo le llamo que es una bendición porque realmente nadie puede hacer proactivamente ser víctima de un crimen. O sea, realmente tú no puedes hacer nada para ser victimizado, a menos de que estés como atiendo un fraude y todo sea orquestado, ¿cierto? Entonces realmente si eres víctima de un crimen y tienes una deportación, ve a hablar con un abogado de inmigración que tenga experiencia en estos casos y que te ayude a reportar ese crimen. Si reportas el crimen y registras tu visa U, vas a poder obtener el perdón de esa deportación, ya sea expedida por la Corte de Inmigración o por los oficiales de Aduana y Frontera o por los oficiales de ICE. Cosa que con otras peticiones es muy difícil de poder obtenerla. Si obtener un perdón para una deportación es extremadamente difícil. Entonces aquí les dejo este videoclip para que dejen de tener miedo irracional. El miedo irracional es el que te paraliza, el que te hace no hacer las cosas que son en tu mejor interés. Llama a un abogado de inmigración que tenga experiencia en las visas U. Si me quieres contactar, mi teléfono es 513-618-2005. ¡Nos vemos!